Quieren que calle y que la cague, pero no me sale Todo por los dólares y solo es pa' gastarlo en bares Aquí si pierdes los modales, mejor rógales O vas a hacer que te apuñalen o que te disparen Solo resto a mis mares, solo creo en mis bares El resto son vendidos al río con piedras y cables Si no sabes de mis problemas, pa' mi no eres nadie Los que están en las malas son vitales como el aire Siempre he prendido, tío, como el joint de Snoop Dogg Los que no me han querido, nunca los querré yo Estoy dando vuelta a la cabeza como un hula hop Es triste verlo, pero el rap evoluciona en pop Ya me he cansado de sus consejos y de su olor a viejo No quiero hacerlo por ingresos, ni quiero estar preso No creo en el progreso, quiero estar puto poseso Y hacer lo que me salga de los huevos y del pellejo Obligatorio laigla eso, ratones y queso En la baile yendo a por eso, coma y me confieso No debería hacerlo tanto, hay que echarle freno O cualquier día va a explotar como el queroseno No soy tan malo ni tan bueno, antídoto y veneno Me cuido de lunes a jueves y los fin de menos Estoy jugando al equilibrio en el desfiladero No veo donde está mi sitio, quizás sea en el cielo Llevan caretas men, tapados como Hoshi Men Veo raperos en series malas como Goshi Girl Entonces bajan las bragas, culos puestos en alquiler Si tú eres medio cabra, juro que soy Hércules Tengo palabras chico, no soy de Yastel Agorra siendo diabético, no quiero nada de tu pastel Hay gente que me etiquetó, me puso en un papel Pero sin conocerme, juzgar por lo que solo ves Las vidas dos son curvas, no hay ninguna recta Y el que diga lo contrario en la segunda ya está dando vueltas Si nunca te estimaron, nunca te saldrán las cuentas Con ruido de disparos cierran muchas compraventas Te acuerdas de cuando eras niño y todo iba guay Con el triciclo sin dos piños y aún no te vestía Nike Miro esos vídeos y ahora pienso mierda que caray Quiero volver a cuando mama estaba y no pintaba lines Son solo ciclos, etapa gente que se pira Amigos y enemigos puestos en la misma fila Cada uno con su ombligo y todos se lo miran Por eso yo soy el rey, solo puta como Atila Nadie me puede callar ya, solo en la guadaña Estoy sonando en Argentina, Colombia y España También en México y en Chile saben de mi maña Están atrapados por las redes como telaraña ¡Fuck!